Mere vino tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La tristeza, no te ha perdido Ahora es la verdad, es lo que tú conoces Hoy en día, nadie está en mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Que se fie así me cae muy bien Que se fie así me cae muy bien Que se fie así me cae muy bien oh oh... Oh 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 oh... My hearts dated en there Ah oh oh.... I have said that my eyes don't want to... I have said that my eyes are like this Oh 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 oh... If she likes me to say that... ¡Suscríbete! 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 I love you, love you like crazy I want you, want you like crazy I love you, love you, love you I love you, love you, love you I love you, love you, love you like crazy I love you, love you, love you like crazy I love you, love you, love you like crazy I love you, love you, love you, love you I love you, love you, love you I love you, love you, love you like crazy I love you, love you, love you Işk hai toh, ishk kaa izhaar ker Işk hai toh, ishk kaa izhaar ker I love you, love you like crazy I want you, want you like crazy I love you, love you like crazy I want you, want you like crazy I want you, love you like crazy I love you, love you like crazy ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy?